Aquí no podrás superar este nivel, vas a perder ese rap, suena cruel, te asusta el papel Nada puedes hacer, no te podrás ni mover, de aquí tú no pasas ni vendiendo el alma Lucifer, aquí la muerte vas a ver, con bisturí voy a poner que hay mover sobre tu cuerpo En tu cara la saliva de este puerco, rap tosco en efecto, lo que aviento al viento Como mierda la taza cuando me encuentro por ciento, te siento de un golpe torpe Dejo caer mi rap enorme, como un bloque en tu tatema, este rap te quema, como yo mota toda la sema Escucha el tema, quien va de más, hablando Blas y jamás entra, lacrimogena es mi rima Tempo, contemplo, tú no lo intento, de sonar bueno, no importa con quién colabores, tu rap sigue hueco La city trae dos pesos, AF, ACK, con tipo en el maica, no se discuta 78, 394, lleva la batuta, te insulta puta, tu rap es burla, tenemos los conocimientos de la rima oculta Como ciencia gnóstica, no hay réplica, ni súplicas, mi conducta origina confusión para el oyente Son que te vete, si no asimilas lo que viene Entre este rap en tus oídos, en forma de pene, electrochoques en tus sienes Como en una silla eléctrica, líneas tétricas, me salen al natural, llámame tu general Sueno letal y no voy a parar de hacerlo, en la oscuridad me encuentro y en una base me pierdo Mi cuarto lleno de cuervos, en mi gorra cucarachas, tengo una alfombra de bachas Me voy a quemar las patas hasta quedar sin oxígeno, viaje alucinógeno Flow fresco es como nitrógeno y no dan el aguante, no, quieres sentir o ser el dolor, where you know bro El barco va al fértil y a todo vapor, vivo en roedor de talla chica, tus filas sufrirán Solo escucharé las súplicas si tratas de imitar Lo siento, hago mejor música lucida por el blog en compañía de un toque Hay quien reconoce, quien se hace, quien no conoce, no resolveré con un revólver de palabras Tengo el goce de sentir que las expando, practico puntería como francotirador afgano Hermano, no me nombres, nombre, si yo soy como Caín, doy patadas como Kim, fui yo maquil Nivel alto mis skits, como la torre de Karim, desde antes de Prados Street me convertí en un oldie y basta, mi rap sube de nipel, como la bandera en lasta Basta, van comprimidos, son atún en lata, los trago cual pasta, son la vasca y mosca Contra el plasma tus líneas se agotan, los de atrás al frente o es que no lo notan Somos rapiña rasgando tus costras, pan se pegan como ostras de la fama de otro a toda costa Si ya huelen a derrota, tu presencia no se nota, mente flota como Zeppelin Los dejos ciegos como la nieve de Medellín, quieren combatir, se van cayendo antes de subir al ring Ya vamos, intento la vida, no hay suplicar, rimas únicas, desmadran tu rima estúpida Despabila, electro puto como anguila, si suene el plasma squad, se les baja la pila